¿Qué es la música entre libros? Que nos llena de orgullo a toda la familia dominicana. Yo quisiera recordarles solamente así de manera rápida el concepto de música entre libros, que es un proyecto, una iniciativa cuyo objetivo principal es establecer ese vínculo entre el arte y el conocimiento, entre la música y la literatura. Agradecer de una manera muy especial a nuestro coordinador de la iniciativa, a Máximo Jiménez, quien es el artífice de este programa, quien es el que se preocupa por hacer que el último jueves de cada mes, pues nosotros podamos contar con un invitado de la categoría del que contamos esta noche, un preocupado de la música, Máximo, y por supuesto a Kelvin Mejía, quien es la persona responsable desde Radio Fungló, desde hacer que esta iniciativa sea un proyecto cohesionado, en el que participen también, como parte de ese atelier musical, jóvenes talentos del Conservatorio Nacional, que tienen vocación musical y que tienen deseos de aprender y de compartir sus experiencias con nosotros. Esta noche, pues, como les decía, contamos con la presencia de Alex Matos, quien además de ser un gran artista, vocalista, es un gran compositor, pero también es un extraordinario ser humano, y eso lo pude plasmar cuando vi, al recibir su merecido premio, lo nuestro, revelación tropical del año, yo quisiera para él pedir un fuerte aplauso. Y por supuesto, quisiera iniciar con lo que me dio a mí esa percepción de que él es un gran ser humano, trayéndole, refrescándole a él y a ustedes la memoria del por qué también es un orgullo dominicano, y quisiera compartir con ustedes justo ese momento emblemático, orgullo nacional, en el que él recibe su premio merecidísimo. ¡Qué bonito! ¡Qué bello! ¡Guau! ¡Dios mío, no lo creo! ¡Qué bello! ¡Es tuyo, tuyo! Ustedes no lo van a creer. Ustedes pensarán que esto es quizás ensayado y todo esto, pero no teníamos la más mínima idea. Y si quieren, lo pueden buscar en mi Facebook. Yo me tiré una foto con un premio nuestro de otro artista. Hace como dos años y dije, próximamente voy a tener uno en mi mano que sea mío. Y miren, usted no lo puedo creer lo que está pasando ahora en este momento. Gracias a mi Dios, de verdad, a todos por eso. Bendito sea el Señor. Lo dedico, obviamente, a mi República Dominicana, que ya venimos haciendo salsa sabrosa. Y lo comparto con mi manejador, Juan Carlos, que está por aquí. Mi hermano, Dios te bendiga. En mi casa discográfica, Planet Records. Ay, Dios mío, ¿qué puedo decir? Estoy nervioso. Mantén más cera. Un poquito, un poquito. A ver. Una noche no es bastante porque para ser tomante necesito mucho más. Quien pone a Dios delante de las cosas tiene sus frutos y este es un testimonio de ello. Quisiera pasarle la palabra a Kelvin para de inmediato iniciar nuestro encuentro reflexivo, analítico, música entre libros de la Biblioteca Juan Bosch. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Aida. Y darle la bienvenida en nombre de Radio Funglode también. Ahí está, bueno, que ya en la cuarta edición ya la víctora no está tan sola porque ahí dan los premios. Y no bien, o sea, nos sentimos realmente muy orgullosos de que haya llevado también en lo que es el género de la salsa. Porque estuve chequeando en la información de los premios los nuestros pasados. Y, bueno, bachateros han ganado en revelación, pero en salsa no. Exacto. Entonces, ya pusiste la primera piedra, claro. Entonces, realmente nos sentimos muy y muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación, de que vayas a compartir esto con nosotros. Que muchos jóvenes, talento nuevo, puedan sentirse más motivados y vean que sí, que es de verdad, que eso puede pasar. Que son cosas que, está en Miami, pero míralo aquí. Sí, entonces, nada, el darte la bienvenida y a todos por estar aquí, vamos a conversar un poco. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la paciencia, por esperar aquí. Yo creo que Alex Matos se merecía eso y más. Gracias. Este momento, ustedes recuerdan que la actividad iba a ser al final de febrero, coincidió con el 27. Y nos vino de maravilla porque poco después o poco antes, Alex Matos había ganado ya el premio y queríamos tenerlo, queríamos tener un artista fresco, así, nuevo, de la nueva generación para compartir con nosotros. Creo que es una gran noticia, es un gran logro y una gran conquista de la clase artística dominicana en sentido general, Alex. Bien, vamos a comenzar. Yo, vamos a cambiar un poquito la dinámica a propósito de que estamos un poquito tarde. Vamos a comenzar con ustedes, ¿qué les parece? Si comenzamos, al final siempre dejábamos las preguntas, pero vamos a comenzar con ustedes que han estado pacientemente esperando, para que de inmediato, si quieren hacer alguna pregunta directamente al artista, pues vamos a comenzar el diálogo de esta manera esta noche. Vamos a darle la palabra a Alex para que nos dé la bienvenida, para que se introduzca oficialmente. Y luego vamos a pasar el micrófono para que ustedes comiencen a hacer las preguntas de inmediato. Claro, muchísimas gracias, Máximo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Disculpenos la espera. A veces los compromisos se extienden más de lo que uno espera, pero obviamente que teníamos el corazón puesto aquí. Les agradezco infinitamente el hecho de que permanecieron. Y aquí estamos para compartir con ustedes y responder todas sus preguntas con muchísimo gusto. Buenas noches, Alex. Buenas noches, buenas noches. Sí. Como todos sabemos la salsa, el repunte que tiene, pero hay un asunto que está pasando, que es muchas adaptaciones que se hacen. Sí, claro. Alex Mato tiene temas nuevos, tiene temas que no son adaptados. ¿Qué hay en esa situación? Claro, ¿cuál es el nombre suyo? Gabriel Andújar. Gabriel, Gabriel, gracias por venir. Mire, Gabriel, soy una persona de equilibrio. Yo había dicho una producción anteriormente y esta producción tenía un nombre, se llamaba Ponte en Salsa. Yo después la quise bautizar sin pena ni gloria porque así pasó. Sin embargo, entendí que esa fue la base, esa fue la zapata, por así decirlo. Esa producción contaba con 10 temas de los cuales 9 eran inéditos. Solamente Piel de Ángel, la adaptación que hicimos de Camilo VI a Salsa, era el único tema que era traído de la balada hacia la salsa. Sin embargo, no pasó nada. Luego nos acercamos al maestro Víctor Wilde, quien nos realiza la canción Si Entendieras, conocidísima por todos ustedes. Y eso me cambió la vida. Yo puedo decir que Si Entendieras es un antes, no solamente de mi carrera, sino de mi vida en sentido general. ¿Y qué le digo con esto? Que al final el público, es el público quien decide qué acepta, qué recibe y qué no recibe. Aún así, yo siempre he sido un hombre de balance, como dije. En mi producción, en mi álbum, El Salsero de Ahora, hay seis adaptaciones y seis temas inéditos. Dentro de esos temas inéditos hay tres que son de mi autoría. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo he propuesto, yo he puesto la producción en manos del público, pero la gente se ha inclinado más por las adaptaciones. No es un asunto comercial, es un asunto de que la gente se identifica mucho más rápido con temas ya conocidos. Obviamente, tenemos que seguir luchando para superar eso, porque yo sé que hay muchas críticas de muchos sectores que quieren ver ya a los salseros del patio, a la salsa hecha en casa, basada en temas inéditos, temas originales. Y para mi próxima propuesta musical, para mi próximo álbum, obviamente, pues, vamos a inclinar un poquito la balanza hacia los temas inéditos. Si hacemos 14 temas, pueden esperar ocho temas inéditos y seis adaptados. Pero eso no podemos dejar las adaptaciones de la noche a la mañana. Y sobre todo ahora que apenas la salsa está en pininos desde el patio. ¿Respondido a su pregunta? Ok. Buenas noches. El cronista móvil. Alex, sería un crimen ocultar al mundo mi talento. Y el tuyo también. Mira, de repente tú surges con un tema, una producción, y nosotros mismos que estamos en el medio y estamos en la crónica de arte, no sabemos la procedencia de Alex para la gente y para nosotros. ¿Qué hacía antes Alex Matos? ¿Y por qué decide hacer el crossover y dejar tu oficio de antes? Gracias, Diomelo. Hacer el crossover a la música. Gracias, Diomelo. Quiero saludar a colegas que están aquí, como Andy Ventura. Mi hermano, le quiero un aplauso para Andy. Gracias por acompañarme. Gracias por venir. También a mi hermano Cachowi, que está por ahí, empresario, manejador, y también Rancés Peralta, que todavía no quiere hacer un baile conmigo. No sé por qué. Parece que yo no rento. Bueno, voy contigo, Diomelo. Sucede que yo siempre he dicho que en la vida se hacen dos cosas. Una por vocación y otra por obligación. El que hace las cosas por obligación, trabaja, estudia y hace las cosas que tiene que hacer para subsistir. Pero los que nos dedicamos a hacer la vocación, perseguimos aquel sueño, aquel camino, con el talento que Dios nos ha dado. Y el que sigue ese camino no trabaja. Pero antes de cantar, yo trabajaba. Yo impartía docencia. Yo daba clases en un colegio. Daba química, daba biología, inglés, informática. ¿Ustedes saben cómo explotan a uno? La juventud. Pues yo duré varios años de mi vida impartiendo docencia. Aún así, tenía como el deseo y la espinita como de cantar. Porque yo desde pequeñito, pues, manejaba un grupito en el barrio. Con apenas cinco años yo cantaba en el barrio con un grupito de muchachos. Esa era mi vocación. Pero, obviamente, el tener que vivir, el tener que subsistir, el tener que crecer y que manejarme. Tuve que ponerme a estudiar y alejarme un poquito de lo que quería, de lo que soñaba. Estudié ingeniería de sistemas en la Universidad APEC. Duré varios años, como decía, impartiendo docencia en el Colegio Emilio Prudón, en el Ensanche de las Américas. Luego que decido, no decido yo irme, un profesor, a quien considero como mi papá, llamado Andrés Ledesma, me dice, Alex, este colegio te queda chiquito. Yo no sé si es, él no me decía si era música porque yo no había dado muestras de querer cantar. Pero él me decía, tu talento. Ahí me utilizaban de maestro de ceremonia. Me utilizaban para las reuniones de padre, pues, yo ser el moderador y todas esas cosas. Y él decía, tu talento, no se puede quedar aquí. Este es un colegio privado donde el crecimiento mayor es al director y ahí están los hijos del director aspirando. Tú te vas a morir como profesor si te quedas aquí. Y eso empezó, sembró una espinita en mi corazón de crecimiento y decía, bueno, pero yo no puedo quedarme aquí. Eso es cierto. El director me retuvo ahí tres años, forzando. Yo, me tengo que ir. Y él, espérate, mira, me ofrecía, me mejoraba las ofertas y yo me quedaba por necesidad. Pero al final, el que trabaja por necesidad muere. ¿Cómo dice el refrán, no? Exactamente. Y yo decidí irme al final, pero no salí directamente a la música. Inmediatamente salí a manejar un café bar que montamos un hermano mío y yo. Y en ese café bar montamos un karaoke. Señores, para que ustedes vean que cuando un río busca su cauce pueden pasar 100 años. Al final lo encuentra. Montamos un karaoke y yo ahí para animar al público empezaba a cantar en el karaoke. Y quiero que presten atención a esto. Cualquier cosa que usted haga en la vida, que la gente deje de hacer lo que está haciendo para prestarle atención a lo que usted está haciendo, ahí hay algo. Y en el caso mío pasó eso. La gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo para verme cantar. Cuando tú tienes esa posibilidad de comunicar, de que la gente te preste atención, ahí hay algo. Y eso lo visualizamos. Y ahí es donde comienza, Dios me lo mi carrera, ahí es donde comienza ya Alex Matos a trabajar lo que es la música. Inmediatamente decidimos hacerlo de manera profesional. Vamos donde la profesora de canto, Marianela Sánchez. Porque obviamente, Don Máximo, nadie te enseña a cantar. Oigan esto, nadie te enseña a cantar. Con eso se nace. A ti lo que te pueden enseñar son técnicas vocales, de la respiración, que el diafragma. Eso te lo pueden enseñar. Pero a cantar no te enseña a nadie. Con eso se nace. Entonces, fuimos a tomar esas clases para estar mejor preparados para presentar al público lo que hoy está recibiendo de parte nuestra. Ahí comienza, pero obviamente nadie, nadie, obviamente nadie, todo el mundo es invisible hasta que no pega un tema. Yo duré seis años de mi vida, desde el final del 2005 hasta el 2011, batallando, luchando. Muchas puertas cerradas, pero no me interesa hablar de las puertas cerradas. Prefiero hablar de las que se abrieron. Muchos medios de comunicación que nos dieron el favor. Muchas personas que entendieron que podíamos seguir luchando. Ven a mi programa, preséntate. Ven aquí, ven a hacerte una entrevista. Juan Carlos, que es mi manager, iba, mira que tengo un muchacho que sí, vamos a darle la oportunidad. Y nos mantuvimos perseverantes, nos mantuvimos con mucha fe, batallando, hasta lograr un 2011 lleno de bendición, lleno de gloria. Obviamente, al acercarnos al maestro Víctor Wilde y realizar la canción Cien Tendieras. Y de ahí para acá, Dios melo, la historia es conocida. Mira, si supiera que eso es vocación también, lamentablemente es tan mal pagado que imagínate. Pero esa vocación, enseñar es hermoso. Enseñar es compartir las bendiciones que Dios nos da. Bueno, realmente, como todos sabemos, tú no vienes desde ahora con relación a la música. Y hay algo que a veces uno persiste, persiste, pero llega un momento en que el ánimo se te va. Y tú dices, pero ¿por qué no llego? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es? Yo quisiera saber qué consejo, qué tú nos podrías decir a nosotros, los jóvenes principalmente, que estamos batallando para cambiar, hacer un futuro diferente, para que no desistamos de la pelea, de la batalla, de seguir adelante. O sea, ¿cuál fue tu motor? ¿Qué te mantuvo ahí para seguir en el camino? Bueno, Dios, primero que todo. Dios, que todos aquí somos hijos de Dios y a todos nos dio un talento. La perseverancia, la fe, el creer que cuando hay personas que te dicen tú no puedes, se convierten en personas que te dicen en tu corazón tú sí puedes. El tener personas alrededor que creían en ti, que creían en mí, que creyeron en mí, eso es vital. Somos entes sociales, nadie puede hacer nada absolutamente solo. Todos necesitamos de alguien a nuestro lado para que nos impulse, para que nos ayude. A esas personas yo les llamo ángeles porque solamente Dios te la pone en tu camino para que te impulsen, para que te ayuden, para que no te abandonen en los momentos de desesperación. La juventud tiene mucho, tiene mucho por hacer, siempre y cuando entiendan que Dios dispone, aunque nosotros propongamos, poner siempre las cosas en manos de Dios y perseguir cualquier sueño, cualquier meta que decidan trazarse en la vida, perseguirla insistentemente. Porque a veces comenzamos a trillar un camino, a mitad del camino nos cansamos, nos decepcionamos, perdemos la esperanza, no sabiendo que vamos a tener que volver a comenzar algo y vamos a tener que volver a recorrer ese camino recorrido. Y yo comparo la vida, no solamente en la música, en cualquier aspecto de la vida. Podemos hablar de olas en el mar. Salir al mar adentro desde la playa es muy difícil porque las olas no te lo permiten. Ahora bien, cuando tú con todo esfuerzo, con toda batalla, con ese motor que Dios nos dio, ese corazón, podemos cruzar esas olas, lo que sigue es calma y serenidad. En este momento no es que yo esté viviendo la calma y la serenidad, pero vamos un poquito más cómodos. Pero nos mantuvimos firmes. Esa es la palabra, perseverancia y fe. Ese es el tema. ¿Cómo ves el futuro de la salsa en República Dominicana? ¿Y cómo aceptan las playas extranjeras nuestra salsa, o sea, la música que se hace aquí? Bueno, gracias Andy. Te reitero el agradecimiento por estar aquí. Saludos al viejo que está en la calle, me imagino. Mira, yo creo que el reto, como lo dije anoche en un encuentro que organizamos, para darle gracias al pueblo dominicano. Porque el premio Lo Nuestro, la nominación sí fue del equipo, por el trabajo que hemos desplegado. Pero el premio en sí se le debe al pueblo por haber votado por nosotros en Premio Lo Nuestro. Así que ese premio es nuestro. No es mío, es nuestro. Y la valoración que hay de la salsa en playas extranjeras y lo que va a pasar con la salsa futuro, no solamente depende de mí, Andy, depende de muchos factores. Primero, el que los exponentes sigan trabajando con la calidad que lo han estado haciendo hasta ahora. Número uno. Número dos, el seguir contando con el apoyo de los medios de comunicación. Que sigan impulsando, aupando a esta juventud que viene creciendo con este género musical, que ha dado la cara y que nosotros estamos exigiendo en cualquier ritmo musical el que haya nuevos rostros, nuevas figuras. Pues aquí las tienen en la salsa. Y necesitamos contar, obviamente, con los medios de comunicación. El seguir contando con los locutores, con las radios, seguir contando con el apoyo de los DJs en su trabajo, en las noches. Pues que sigan poniendo nuestra música. Es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos. Pero yo creo que lo básico está en que nosotros sigamos poniéndole el corazón. Sigamos poniendo la calidad. Y sobre todo que todos sigamos pensando en respetar a ese soberano que es el público. Ahí está la clave de llevarla a otros niveles. Obviamente también la unidad entre los exponentes del género. Y en el caso particular mío, Andy, ¿qué puedo decirte? Yo he tenido que defendernos internacionalmente cada vez que voy a un programa. Porque cuando hablan de dominicano piensan en bachata y en merengue. Yo siempre he dicho, cuidado, que desde República Dominicana hay un Johnny Pacheco, director de la orquesta más grande del mundo de salsa, la Fania All Star. Es de los Pepines de Santiago. Desde la República Dominicana hay un José Alberto el Canario con una capacidad histriónica, con una capacidad de improvisación tan grande como la han tenido unos boricuas por ahí que son buenísimos haciendo esto. Tenemos también a un Rey Reyes, tenemos a un José Bello. Y si vengo con una, tenemos una cantidad, el mismo Cuco Baloy, tenemos una cantidad de talentos en salsa que no deben extrañarse el hecho de que desde la República Dominicana se esté haciendo salsa con esta calidad. Lo que pasa es que Dios está ahí. Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y obviamente, Él premia a quien Él entiende que merece eso, quizás a quien más lo desea. A lo mejor yo era el que más lo deseaba. Pero donde quiera que llego y tenga la oportunidad de decirlo, yo soy apenas una llave que ha abierto una puerta. Lo que viene detrás de mí es tan bueno o mejor que yo. Así que prepárense. Eso es lo que yo siempre digo internacionalmente. Por último, por último, para aportarte un dato, cuando hables de los salseros entonces de República Dominicana, menciona Johnny Ventura que tiene varias producciones. Ah, sí. Sí. Y por último, por último, ¿no crees tú que se ha relajado mucho por el auge que ha tenido el género en República Dominicana en cuanto a los exponentes que están haciendo... ¿Eh? No, 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 no estoy mencionando nada. Hay muchos que están haciendo, que están tratando de hacer un crossover. Tú no entiendes que se está relajando mucho el género. Mira, Andy, donde hay safra, donde hay safra, todo el mundo va para allá. Donde hay comida, todo el mundo va para allá. Ahora mismo la salsa es lo que está generando más movimiento. Gracias a Dios. Y es normal que todo el mundo se lance en busca del oro, pero ya el agua se está limpiando. Se han dado cuenta que los que estamos ahí no ha sido un asunto fortuito. Ha sido un asunto de mucho trabajo y de que tenemos un background. Por eso les mencioné que uno es invisible hasta que no pega una canción. Nadie puede creer, cualquiera cree que, ah, en el 2011, ah, ese muchacho es nuevo. Mentira. Era, eran cinco años que habían batallando y forzando. Entonces, se han dado cuenta de que la fiebre del oro no es de la noche a la mañana. Hay que tener una base, hay que tener una sustentación. Hay que venir con un trabajo ya realizado. Y al final ya se está quedando el agua limpia. Ya se está limpiando el asunto y se están quedando los que realmente están para quedarse en este género musical. Los que el público entiende que son los buenos y los mejores. Los que ustedes entienden que son los buenos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me han gustado todos los temas que has tocado hasta ahora. Sí. Te felicito grandemente. Amén. Ahora bien, ya estamos fuera de nervio. Sí. Quiero que me digas ahora qué significó para ti ese premio a lo nuestro. Es cuánto. ¿Cuántas emociones positivas puede sentir un ser humano? Alegría, emoción, felicidad, bendición. Todas conjúgalas. Y creo que me quedo corto. Fueron tantas cosas, tantos sentimientos positivos que pasaron por mi corazón y por mi mente. Que lo primero que pensé fue darle gracias a Dios. Como lo dice. Porque desde siempre yo creo que no he hecho ninguna actividad de importancia en mi vida sin ponerle manos de él. Y él nos está gratificando eso. Y luego agradecer al entorno, al equipo, a la gente que se ha fajado con nosotros, que ha creído en mí, Juan Carlos. Gracias. Mi disquera, Planes Récord. Amelfis Díaz, de AGD Management. Mi publicista que está aquí, que viene de Nueva York, soy latino, sugar. Pedrito, que es mi asistente personal, que siempre está conmigo, que es mi tío. Hasta Luisín, que es el que me acompaña donde quiera que voy. Yo creo que cada uno aportó un granito de arena. Y lo que sentí fue agradecimiento por cada uno de ellos. Porque de alguna manera, si hoy estoy donde estoy, primero se lo debo a Dios. Luego a ellos por creer en mí. Y luego al público por apoyar con cada propuesta que le llevamos. Emoción total. Dijiste ahorita, hablaste de claridad, de calidad en la salsa, de nuevos exponentes. Y ciertamente hay que darle mucho mérito, bueno, y creo que todo el reconocimiento al maestro Víctor White. Definitivamente. Sin embargo, a mediados del año pasado estuvo con nosotros Sergio George, precursor de muchos sonidos dentro de la salsa, de la música tropical. Y hablaba justamente de que el sonido sigue siendo el mismo en muchos casos. Y que esto pudiera afectar al mismo género. ¿Cómo sucedió una vez en su caso con la salsa internacional? ¿Qué estás haciendo tú para diferenciarte en estos momentos? Ya supongo que viene una producción nueva. ¿Qué estás haciendo para buscar ese sonido? Porque todo el mundo, a partir de la pegada, pues quiere el sonido tuyo. Así es. ¿Qué estás haciendo tú para poner un sello diferente en tu música a partir de ahora? Muchas gracias, Emeline. Bueno, lo primero es que no se puede cambiar de caballo a mitad de río. Le estoy diciendo con esto que vamos a seguir trabajando con el maestro Víctor White. Primero, por agradecimiento y porque la fórmula ha funcionado. Elementos nuevos. Ya el maestro, de hecho, hizo un viaje a Cuba. Está buscando elementos por ahí. Tenemos cosas muy especiales. Y sobre todo, lo que se está manejando mucho hoy en día, que es el featuring. El poder mezclar. No solamente gente de la salsa, sino de otros géneros musicales. Traerlos a salsa. Como he hecho yo, ya lo hicimos con Anthony Santos. Lo trajimos a grabar salsa. A Anthony Ríos. Lo trajimos a grabar salsa también. Creo que nosotros vamos a seguir. La salsa, en esencia, es lo mismo. El mismo ritmo afrantillano. Los mismos elementos. Obviamente, ya hay que empezar a mezclar otros elementos. Por ejemplo, en el caso de Romeo Santos, ha tenido mucho éxito mezclando la bachata con elementos como el tango. Con elementos como el flamenco. Nosotros también pensamos en esos elementos. Yo creo que vamos a incluir cosas como estas, que van a sumarle al sonido de la salsa. En el caso de Sergio George, su opinión es muy interesante. Porque él ha trabajado con muchos artistas y podemos decir que nuestro Victor Wilde es el Sergio George a nivel internacional. Y el decir que los sonidos de Victor Wilde se parecen entre sí. Es decir que los sonidos de los temas que hizo Sergio George a Tito Nieves, a Marc Anthony, a la India. Y a todos esos grandes, a Frankie Negrón, también en algún momento se sentían iguales. Pero él sabía, y aquí está mi respuesta para ti, Emeline. Él sabía ponerle el toque para cada intérprete. En el caso de la salsa nuestra, el maestro Victor Wilde, en que trabaje para 100 personas, él conoce cada una de las personas con quien trabaja. Y hace la diferencia, tomando en cuenta de cuál es el intérprete. Es la respuesta. Alex. Sí. Te he ido pensando. A raíz del premio y de todo eso que tú comentabas, que tienes un disco que es mitad adaptaciones y mitad inédito. Exacto. Bien. Pero también me pongo a pensar que, por ejemplo, el tema Si Entendieras, igual es una adaptación, pero es un autor dominicano. Bueno, exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos trabajando con lo nuestro. Exacto. Bien. Pero ahora, en esta nueva oportunidad, ¿tú no crees que desarrollar más la carrera tuya ya como compositor, trabajando más en los temas tuyos, puede tener un resultado mejor y seguir escalando niveles? Claro que sí, claro. De hecho, les anuncié que si mi producción nueva viene con 14 temas, 8 serían inéditos, y 6 adaptados. No queremos dejar de lado las adaptaciones, vuelvo y repito. Ahora bien, vamos a ir inclinando la balanza poquito a poquito hacia los inéditos. Pero los inéditos serían autoría tuya. Bueno, fuimos al balance. De 6 temas inéditos, hay 3 de mi autoría. Siempre estamos buscando, pero también le damos la oportunidad a otros compositores, porque aquí hay mucha gente que escribe bien, créanme. De hecho, ya Handy me esperó. Handy, que tú me esperaste con una canción que la vamos a tomar en cuenta. Vamos a escuchar, vamos a leerla. A ver, ¿eh? No, no, Antón. Ah, una persona que la dejó aquí. Perfecto. No, pero realmente aquí hay mucha gente con mucho talento. Aquí hay mucha gente. Yo me sorprendo con tantas canciones que son capaces de producir los autores dominicanos. Aquí hay mucho talento realmente. Me resulta muy interesante ver que has pasado de ser un profesional de un área de la ingeniería de sistemas a pasar a otro ámbito también a nivel muy profesional. Y me llama la atención y me gustaría saber cómo influye o cómo influyó en tu vida el venir con una preparación y una formación académica previo y luego pasar al mundo de la música. Excelente pregunta. ¿Cómo influyó en mi vida el haber tenido una preparación académica previa? El humano que ustedes ven frente a ustedes. El no creer que por haber ganado estos premios y que por tener fama y porque la gente me saluda no creerme mejor que nadie. Yo soy un ser humano como todos ustedes. El artista está en una tarima. Ahí yo soy artista. Pero después que bajo de ahí, aquí frente a ustedes, yo soy uno tan humano que le duele, que siente, que vive el día a día como lo viven ustedes. Esa formación, esa preparación, tanto en el hogar como académicamente, me permiten a mí saber discernir lo que me conviene y lo que no me conviene. Lo que estas cosas materiales, porque así le llamo, cosas materiales, le dan a uno y lo que no te dan a ti. Creo infinitamente que la formación de nuestros artistas es vital, es necesaria, porque a veces no sabemos lo que perseguimos. Y yo le hago la pregunta, ¿para qué quieren ser famosos? ¿Para qué quieren ser famosos? Si cuando lo son, se llenan de escándalos, se llenan de controversias, se llenan de situaciones que hacen que los seguidores tengan que bajar la cabeza de vergüenza. Entonces, yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado a mí en la vida, y por eso digo que Dios tuvo que haberme preparado, es haber preparado mi mente y mi corazón para estar recibiendo estas cosas y no creerme mejor que nadie. Eso es. Alex, Virginia Valdera, editora de un portal digital. Hola, Virginia. ¿Cómo estás? Virgi Valdera. Esa misma. En Twitter. Dejando un poquito de lado y haciendo un paréntesis sobre la música. Sí. Me gustaría saber cómo es el ser humano, Alex Matos, fuera de los escenarios, en su entorno familiar, sus gustos y sus hobbies. Gracias. Bueno, gracias a ti, Virgi. Lo primero es que soy soltero. Tengo... ¿De verdad? Sí, de verdad. Aún así, soy un padre soltero. Tengo un niño de 10 años a quien amo con todo el corazón, quien se convierte en mi inspiración, quien me hace cargarme de sentimientos antes de subir a un escenario para poder transmitir eso al público, quien me hace manejarme como me manejo para no ser un mal ejemplo para él. Tengo una madre que es mi fan número uno. Creo que muchos de ustedes la conocen porque la vieron en televisión, esa doña corriendo en los soberanos cuando gané el año pasado. Tengo una abuela que adoro con mi alma, a quien visito todos los días, voy y le paso la mano por la cabeza, me como mi comida en mi casa. Tengo amigos, gente cercana. Comparto con el mismo círculo de personas que han estado siempre en mi vida, no los que llegan por la fama, porque llegan muchos por la fama, que cuando la fama se vaya también desaparecerán. Sin embargo, yo sigo con el mismo entorno de personas que siempre han estado conmigo desde antes, de ser lo que hoy no soy, porque sigo siendo el mismo, lo que hoy yo represento. Soy enfermo con el béisbol. De hecho, anoche me sorprendió muchísimo el recibir en mi cóctel allá a Moisés Salou, gerente general del escogido, que fue a apoyarme, porque él sabe que yo soy un escogidista enfermo. Lamento por muchos de los que están aquí, que soy un escogidista enfermo y que me han invitado en varias ocasiones a interpretar las notas de nuestro glorioso himno y lo hago de todo corazón. Y voy al play, voy al cine, soy fanático del cine, me fascina el cine. Tuvo una experiencia en Miami de ir por primera vez a un teatro, primera vez que fui a un teatro en Miami recientemente y alguien me escribió, yo pues sentí una emoción tan grande que tuiteé sobre la obra que fue de Alexis Valdés, se llama El Cavernícola, y tuiteé sobre eso y alguien me dijo que si es así, creo que fue Arrendel, Johnny Arrendel, me dijo que si es así, que si yo apoyo el teatro en la República Dominicana. Y yo le dije, bueno, Johnny, esta es mi primera experiencia, pero te puedo asegurar que de aquí en adelante seré un visitante asiduo de las obras que se hagan en mi país, porque el teatro es mucho mejor que el cine y se lo recomiendo de verdad. Es un contacto muy directo, se disfruta muchísimo más. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos, queremos, creemos que debemos contribuir a que la gente pues vaya al teatro y apoye este tipo de obras donde uno tiene un contacto directo con el pueblo, con los actores. Yo, ese soy yo, ese soy yo, el que se levanta temprano todas las mañanas y lee el libro número uno, el libro de todos los tiempos, la Biblia, para darle gracias a Dios por un nuevo día, el que se desayuna, trato de, soy una persona que tiendo a engordar con facilidad, trato de mantener una dieta baja en carbohidratos, aunque con el poco tiempo que tengo, voy al gimnasio, voy a correr, solamente hago cardio. ¿Qué más te puedo decir de mí? Ese soy yo. Ese soy yo. Es un placer para mí de estar aquí, de escucharte. Quiero hacer varias preguntas en una. Sí. Pero antes, quiero contarte algo y corroborando con lo que ha dicho Cachov y eso. Mira, cuando estábamos esperándote, tú sabes que este grupito, si es de la farándula, tenemos que hablar. Sí. Y entre tocando algunos temas, dice Andy, excúsame que lo diga, yo no sé si tú querías. Mira, yo conociendo a Alex, dice Andy, tiene que estarse muriendo de la vergüenza, porque con lo responsable y lo puntual que le gusta hacer. Me conoce. Y Cachov y Dios Melo, Enrique y yo coincidimos contra el sí, aparte, la humildad de ese muchacho que no se le ha ido, lo sumo a la cabeza, no tiene un mal manejo, no se cree una superestrella. Y quiero resaltarlo porque en el entorno, lo normal es que estemos juntos aquí, que ahí hay dos que están acabando a Alex, por aquí hay tres que están acabando al otro. Pero mira cómo opinamos lo mismo de ti, por separado, o pensamos lo mismo de ti, sin antes haber tocado el tema en ningún momento. Y de verdad, eso habla mucho de tu sencillez y tu naturalidad, en tu forma de ser. Que de corazón, siempre te lo he dicho también, te quiero felicitar porque ha mantenido esa humildad y ese manejo desde el principio. Gracias. Alex, ya ganaste un premio de lo nuestro, ya tienes, creo que un salsero del año del premio nuestro, dos. Dos de aquí. Dos de aquí y premio de lo nuestro. Entonces, ¿qué sigue después de aquí, ya después del premio de lo nuestro, que no todo artista dominicano tiene ese chance? Si viene algún featuring con un nacional o un extranjero, leí que Sergio George va a producir para ti a través de tu disquera. Así es. ¿Qué representa para ti que Sergio George te arregle un tema? Sabiendo tú y nosotros la calidad y la magnitud de él como músico en la industria mundial. Sí. Que te pregunté de los featuring si tiene algo, Sergio George. ¿Y qué sigue después de los premios? ¿Y qué sigue después de los premios? Y como hay muchos salseros aquí, por ejemplo, te voy a mencionar a Michelle y César Peele, sin descategorizarte, pero son artistas que no tienen disquera y son artistas que se mantienen vigentes y son artistas de muchos éxitos. ¿Cómo logra Les Mato tener un apoyo decidido, como lo hemos visto, de esa disquera? Buenas noches. Gracias, gracias, Rancés. Bueno, ¿qué sigue? Te puedo adelantar que ya tuve la experiencia de grabar con un maestro internacional. Ahora, precisamente, al otro día de haber ganado el premio Lo Nuestro, me llama el maestro Marlow Rosado, no sé si lo conocen, ganador del Grammy americano. Teníamos pautado juntarnos para grabar una canción para su álbum que va a presentar para el Grammy nuevamente. Y me llama el otro día, me dice, Alex, seguro que tú no puedes porque estás celebrando, y yo soy un maestro, si no lo grabamos hoy, no lo vamos a grabar nunca. Vamos, a mí no me importa. Yo vine a trabajar y esto hay que seguir. Las ruedas siguen moviéndose. Y esa misma noche, al otro día, estamos hablando del 21 de febrero, grabamos una canción con el maestro Marlow Rosado, ya está para sacarla en su álbum que viene ahora en Abril Dios Mediante. Eso es un paso. Lo siguiente es que ya está pautada una gira de conciertos junto a Víctor Manuel por los Estados Unidos, incluyendo Boston, Nueva York, Tampa, Orlando, Miami, San Francisco, Los Ángeles, Puerto Rico, y es posible que lo traigamos a República Dominicana. Ya no como telonero, ya una vez lo hicimos. Yo no tengo un problema en seguir abriendo los conciertos a Víctor Manuel porque es una figura a quien respeto y admiro muchísimo. Y ahora es un espectáculo en conjunto que ya se está preparando todo el montaje y se va a presentar en teatros de los Estados Unidos. Ese es un paso de avance porque ya estamos buscando otros niveles, gracias a Dios. Lo que sigue también es la conquista. Ese es el plan inmediato nuestro de Centro y Suramérica. Ya estamos trabajando con lo que es Panamá, estamos sonando bastante bien, Costa Rica, ya estamos trabajando Venezuela, que de hecho estuvimos dando una entrevista para allá donde me dicen que Amor Perfecto es todo un éxito. Estamos trabajando con Colombia, ya estamos trabajando con Perú, estamos en la conquista de esos mercados. Y lo otro es nuestro, ya el plan un poquito mediato, un poquito más retirado es Dios mediante porque uno propone y Dios dispone es que para esta misma fecha marzo 2015 tengamos a mano nuestro siguiente álbum. ¿Por qué? Porque yo creo que trabajando de esa manera organizada, no solamente haciendo sencillos, te pasas la vida en eso, tienes que organizarte, vamos a hacer un álbum y sobre todo como tú dices que gracias a Dios contamos con el apoyo de una discográfica, pero el apoyo con esa discográfica fue ganado con mucha humildad porque cuando yo viajé a Europa en el 2012, mi primera gira por allá, fuimos a la oficina de Roberto Ferrante de Planes Record y le dijimos no queremos dinero, no queremos dinero, queremos proyección, nosotros lo vamos a entregar a ustedes sin saber de dónde iba a salir el dinero, oigan esto mi gente, sin saber de dónde iba a salir el dinero para hacer una producción de salsa, que hacer un tema de salsa ronda por encima de los 200 mil pesos, un tema, e hicimos una producción de 12 temas, solamente Dios sabe de dónde salió ese dinero, de barra para allá, son terribles, ustedes son terribles, pero realmente, no, no ha cerrado, no ha cerrado, ahí está incólume, barra para allá, entonces, fuimos, fuimos a Planes Record y le dijimos allá, don Roberto, no queremos dinero, lo que queremos es que nos proyecte, con apenas un tema hecho, teníamos dos temas hechos, fuimos a Europa con dos temas, señores, si entendiera, hay una noche no es bastante, ya ustedes saben que tuvimos que rellenar ese repertorio con temas conocidos y obviamente el tema de mi primera producción, sin pena ni gloria, sin embargo, eso llenó, conmovió mucho a Roberto, Roberto Ferrante es un disquero que él, por lo general, lo que firma son sencillos para meterlo en un compilado, en un variado y venderlo en Europa, sin embargo, yo creo que soy de los pocos artistas que él decidió asumirme como tal, como artista, asumirme la producción y hacer lo que hizo con el movimiento, luego de esto obviamente vino un apoyo grandioso que fue el trabajar el movimiento de lo que es el booking en Estados Unidos a través de Amelfis Díaz, A.J.D. Management que es la road manager de Romeo Santos, lo que me abrió las puertas a mí de poder abrir varios conciertos, el que se hizo aquí frente a 50 mil personas el primero y luego cinco más en Estados Unidos, abrir esos conciertos para Romeo Santos me significó muchísimo porque era la primera vez que me enfrentaba a una masa de público como esa, gracias a Dios salimos bien y sobre todo nos ganamos el favor de un público que no es tan dominicano como el mío, es un público un poquito más variado el público de Romeo Santos y eso ha permitido que nuestra carrera despegue un poquito más a nivel internacional. Qué bueno, qué interesante siempre estos encuentros aquí con los artistas que hemos tenido en estas cuatro primeras ediciones. hablábamos y saludábamos a las personas que nos estaban acompañando, a Andy, el grupo que está por ahí atrás pero también quiero aprovechar esta oportunidad para el pasado 26 de febrero Acroalte entregó el premio al mérito periodístico su tercera edición en la cual reconoció con un gran galardón para nosotros lo consideramos de esa manera a un periodista que queremos mucho que admiramos muchísimo que también está aquí esta noche con nosotros Ramón Almanzar periodista Viendo con un fan club Ramón, un periodista de una gran experiencia ya editor de espectáculo de Listín Diario así que muchas felicidades nuevamente yo te voy a pasar el micrófono también para que aproveche que digas algo que digas algo Ramón Tremendo Gracias, gracias Gracias Máximo y de verdad que repitiendo un poco lo que dije es un premio que valoro mucho porque viene de Acroarte y viene de ustedes de ti que fuiste presidente y de ustedes que son miembros algunos de Acroarte y eso tiene un significado muy grande continuando con Alex me gustó lo de la parte de la formación porque uno como periodista cuando entrevista y conversa con artistas dominicanos se le hace a veces un poco difícil por la comunicación la falta de esa formación que traen consigo porque evidentemente no la traen no la tienen y uno dice y uno lo compara a veces con artistas que vienen de Puerto Rico que a ellos a pesar de que se supone que están en el submundo diríamos de un género urbano de reggaetón o del tembo cuando tú lo comparas con un artista dominicano ellos saben desenvolverse entonces yo creo que eso es muy importante para lo que es el crecimiento de un artista saber tener esa formación lamentablemente aquí carecemos en muchos de nuestros artistas de esa parte y que bueno que tú tengas esa formación y ojalá que la puedas seguir alimentando no solamente que ya conseguiste en el camino sino con lo que pueda alimentar con la lectura diaria no solamente de periódicos sino de libros sobre todo claro esa parte es importante y te recomiendo que no desmayes en eso que la mantenga que te cultives porque para nosotros es muy bueno tú entrevistas a alguien como periodista que tú dices wow te deja como con la boca abierta y te dice dio más de lo que tú creías que ibas a dar en el caso tuyo te felicito por tu premio también gracias pregunta alguna ya se han dicho prácticamente todas quizás puedas decirme un poco de la calidad de la salsa que viene de fuera de la calidad de la salsa que se hace aquí como ahora mismo tú pudieras estamos a nivel internacional sobre todo después de ese premio también con el soberano vas a ir al soberano me imagino nominado también claro entendía o vi por ahí que dijiste que quizás no te da ese premio este año que aunque te den no necesariamente tiene que darte en soberano exactamente no claro mira yo soy de los que creo gracias Almanza en el mismo hora reponiendo tu pregunta lo primero es que nuestra salsa si está teniendo una aceptación a nivel internacional increíble tanto así que tú has visto salseros internacionales venir aquí a grabar a promoverse para lograr descollar en el caso por ejemplo de Mark Anthony tenía 10 años que no grababa salsa de repente hace una producción y mira lo que pasa en el caso de la salsa dominicana y yo no no me gusta llamarle salsa dominicana porque como que no se encasilla y como esa etiqueta la salsa es salsa salsa hecha por dominicanos yo prefiero decirla que es mucho mejor nuestra salsa está caminando está caminando bastante bien y esta esta premiación internacional es una muestra yo lo que creo es que debemos seguir trabajando como tú dices seguirnos cultivando para poder seguir ganando mercados y posicionarnos así como está posicionada la bachata como está posicionado el merengue a nivel internacional pues nosotros también mostrar que somos una potencia musical porque todos los géneros caribeños pues somos líderes eso es lo que tenemos que tratar de lograr en relación a lo que decías de los artistas locales mira que es lo que pasa quizás es un asunto de oportunidades tú sabes que este es un país donde no mucha gente tiene la oportunidad de prepararse y de estudiar y de repente le llega la fama pues haciendo música luego ya no hay tiempo quizás para cultivar la formación sino seguir trabajando y el tener que enfrentarse a periodistas y el tener que responder preguntas a medios de comunicación pues a lo mejor se les dificulta pero hay que entender que es un poquito cuesta arriba el exigir a veces a estos jóvenes que han encontrado la manera de salir a camino sin delinquir haciendo música lamentablemente no tienen la formación con la educación sin embargo han podido salir a camino haciendo música les llega la fama no se preparan y obviamente no dan la respuesta que quizás el público espere de ellos pero solamente hay que pedir un poquito de comprensión y entender que somos un país donde muy poca gente tiene oportunidades de estudiar el otro aspecto de premio soberano hemos ganado dos años consecutivos ganamos el Casandra precisamente bajo la gestión de Máximo Jiménez espero que la suerte se mantenga ganamos el último Casandra y el primer soberano como salsero del año este año he dicho que me preguntó Dios Melo porque ese Dios Melo es terrible me preguntó que si el premio lo nuestro influía yo decía que no no tenía que influir o sea es parte de mi trabajo o sea es parte de mis logros debe tomarse en cuenta porque es parte de mis logros pero eso no quiere decir que influya para que se tome una decisión en acrobarte y me den el premio soberano yo creo que cualquiera de los cinco exponentes que estamos nominados en salsero del año merece el premio Gillo ha tenido un año excelente Davidcito también un chacho con un carisma increíble no te he asustado Dios Melo tú sabes que yo soy así Michelle Michelle tú sabes tú sabes los logros tú sabes los pero te estoy oyendo tú sabes que yo tengo yo tengo una yo tengo una virtud yo tengo una virtud que tienen solamente las mujeres que son multitasking están hablando por aquí pero escuchan todo lo que está pasando en el ambiente y solamente las mujeres tienen esa virtud no en serio los hombres somos enfocados o sea si es esa botellita de agua tú le puedes estar hablando de cualquier cosa ahí es la botellita de agua pero las mujeres no las mujeres pueden estar chateando con el celular viendo la novela tú le estás hablando y todo al mismo tiempo y todos lo entienden y todos lo saben y todos lo oyen y tú dices pero Dios mío y cómo es posible son multitasking las mujeres son multitasking y eso es una una condición increíble entonces cualquiera Michelle Sexapil Gillo Davidcito o yo cualquiera que gane el premio debemos sentirnos orgullosos ¿por qué? porque luego de 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 haber reintroducido el renglón salsa en el 2011 para la premiación 2012 pues ha sido un ascenso increíble y eso no se debe a uno se debe a todos entonces yo creo que es una celebración de todos cualquiera que gane ahí pues merece el premio ese es mi mi punto de vista yo quisiera escuchar de su propia voz aquella canción personal que ha sido emblemática que le ha transformado la vida que le ha llenado de inspiración porque regularmente lo que trasciende es lo que todo el mundo tararea pero siempre uno como como persona sensible de la música siempre tiene una predilecta una favorita ¿cuál es esa canción que que entiende que ha sido particular en su en su repertorio de composiciones? wow bueno decir de canciones que hemos escrito yo tengo mi carnet del gacedón o sea yo estoy inscrito o sea que no hay que escribir muy llano yo estoy inscrito ahí y tengo mis composiciones registradas gracias a Dios mira hay una canción que escribí que se llama quiero decirte que te amo por lo general el que escribe nunca quiere admitir que escribe para él siempre dice que es un amigo que es una historia que escuchó pero la mayoría de las canciones que un autor escribe tienen que ver con algo personal y y no hay mejor momento para escribir cuando a uno lo votan como que esa musa flora de una manera como uno escribe con ese sentimiento cuando uno cuando uno tiene una decepción o cuando uno tiene una tristeza y encima de esa tristeza escribe cosas bonitas como por ejemplo no sé por qué lo niego no sé a quién engaño negar que yo te amo ya me está haciendo daño sé muy bien que me amas tú me lo has dicho siempre es lo que yo no hago pero mi corazón no miente quiero decirte quiero decirte que te amo más que a mi vida más que a nada que si no estás más a mi lado me falta el aire y muere el alma quiero decirte quiero decirte que te amo libre expresar mis sentimientos corresponder a ese amor que me entregas sin condición esa canción es con cariño gracias para todos los hombres mudos que no saben expresarle ese sentimiento a esa mujer que ama la aman son locos con ella se matan con cualquiera por ella pero no no son expresivos no le dicen que la aman si francés ah ok súbela dímelo tú sabes oh pero claro claro bueno y ahora que lo mencionas mira en el 2006 conozco a juan carlos juan carlos es hijo de don juan payán en un momento de esos que mencionó la joven ahorita de down porque todo el mundo los tiene en ese momento mi mi primer inversionista que era mi primo Vladimir Black y como yo le digo Huáscar me había dicho que no podía seguir con el proyecto y entonces yo me quedé con un disco abajo del brazo se me abrió la tierra no sabía qué hacer no estaba haciendo no estaba trabajando porque cifré todas mis esperanzas en la música y tenía un niño con apenas tres dos años de edad y en ese momento no sabía qué hacer y de repente en tengo un compañero de trabajo que organizaba tours hacia la ciudad de Bávaro y yo le dije Alex llévame en los tours que yo voy y le canto a la gente que tú llevas y eso en el teatro y por lo menos por la habitación y por permitirme pues darme a conocer y él me dijo que no había ningún problema y yo me iba en los tours con él y en las noches luego de los shows antes de los shows que hacen regularmente en los hoteles me ponían a cantar mis dos y mis tres canciones y ahí fue que conocí a Juan Carlos y Juan Carlos inmediatamente se interesó mucho por el proyecto más que por el proyecto por mi persona compartimos varios días y cuando regresamos de ese tour de Punta Cana él se me acercó y me dijo vamos a trabajar por cuarto no te preocupes que eso es lo que no hay pero 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 yo soy una persona que estoy en los medios de comunicación y puedo ayudarte a insertarte a que salga en televisión puedo hablar con las radios puedo hablar por aquí por ejemplo con los medios telemicro que me apoyaron muchísimo en Mortal que es una emisora de género urbano la única salsa que ponían era la mía y era por el vínculo que teníamos allá con Ingrid Durán que nos apoyó muchísimo no la puedo olvidar tanto cariño que nos dio también en Independencia nos ponía muchísimo el tema y por ahí no pasaba nada pero por lo menos empezamos a difundirnos Juan Carlos ha sido un soporte un soporte para mi vida para mi carrera un hermano y cuando yo me desanimaba pues él tenía ánimo cuando se desanimaba él que decía bueno Ale no podemos yo decía espérate vamos a seguir que falta un poquito y hemos sido un soporte el uno para el otro Juan Carlos ha salido Don Juan Payán y ahora que tú lo mencionas quizás no sea el momento idóneo pero quiero expresar que en este momento están pasando por un momento difícil porque Don Juan Payán no está muy bien de salud y lo digo aquí para que todos aunemos esfuerzo y oración para que Dios pase su mano sanadora sobre Don Juan y pueda quedarse unos años más con nosotros están pasando por un momento difícil pero todos estamos en manos de Dios Barra Payán un soporte eso le ha quitado el hambre a mucha gente Alex ahora que ahorita que hablaban sobre Sergio y George sabes que también La Salsa tiene unos compositores que han sido una trascendencia increíble como el caso de Omar Alfano Jorge Luis Piloto ¿cuál de esos compositores te gustaría a ti grabar un tema? Mira que tú lo mencionas ya yo grabé una canción de Jorge Luis Piloto la canción que grabé con Marlo Rosado es de Jorge Luis Piloto y de hecho me dieron una canción yo estuve en un encuentro del Hall of Fame de los songwriters latinos en el Salón de la Fama de los Escritores Latinos donde yo tuve la oportunidad de estuve con Desmond Child estuve con Rudy Pérez estuve con Luis Enrique de hecho presentamos los nominados pues en ese evento ahí conocí a muchos compositores y me facilitaron algunas canciones e hice muy buenas relaciones de hecho salí con dos canciones de Jorge Luis Piloto y de ahí también de ahí salimos con dos canciones de Jorge Luis Piloto ya grabamos una la próxima pues vendrá para mi álbum mi próximo álbum Dios Mediante o sea ha sido algo grandioso que lo implica que hemos estado abriéndonos puertas a nivel internacional y todo eso pasó antes de ganarnos el premio lo nuestro imagínate ahora lo que puede pasar que bien bueno vamos a continuar agradeciendo su presencia yo creo que finalmente valió la pena espero que haya valido la pena la espera muchísimas gracias 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 de verdad honrado gracias en el 2012 el 2011 fue un gran año para Alex el 2012 ganó el Casandra como salcedero del año el 2013 ganó el Soberano 2014 lo inicia ganando premio nuestro pero ojalá que venga el Billboard Latino el Grammy Latino y otros premios internacionales importantes que sigan llegando Soberano sobre todo pero aún así don máximo y de corazón lo digo valoro mucho más los premios que me dan aquí estos son míos que bueno estos son nuestros muchísimas gracias a Acrobarte de verdad gracias por tomar en cuenta esto no y además la estatua es mucho más bonita claro no es si se ve más bonita mucho más bonita si si bellísimo y es más manejable pesa menos mucha salud mucha vida Alex bendiciones para ti para tu familia para tu equipo Juan Carlos es el manager si porque han estado hablando Juan Carlos Barrapayán si Juan Carlos Juan Carlos es el manager no puedo estar aquí por la razón que le expliqué la situación familiar así que muchísimas gracias vamos a compartir un rato ahora con Alex de manera informar para que ustedes se puedan hacer alguna foto y la foto con el premio que es de ustedes ustedes votaron por ese premio así es el próximo el próximo encuentro va a ser para que lo pongan en agenda el jueves 27 de este mes vamos a hacer dos encuentros este mes porque tuvimos que mover el último de febrero para a principio ahora este mes así que Aida para que despida ya formalmente nuestro encuentro esta noche bueno yo estoy me siento de verdad muy gratificada y muy contenta porque como decía el señor Almanzar el estar formado el tener una una formación académica el ser instruido ayuda muchísimo en el para comunicar y transmitir los conocimientos y los talentos que tenemos que tenemos cada uno de nosotros y contar yo misma estoy impresionada sobre todo porque cuando buscábamos en el internet alguna información sobre el artista nos encontramos con que básicamente había información elemental y no y no logramos como identificar un lugar donde pudiéramos tener su trayectoria su formación vimos por ahí una página donde nos daban esos datos que él decía de que había sido que tenía esa vocación musical desde los cinco años pero la realidad es que no encontramos una biografía formal él que se comunica extraordinariamente bien quiero felicitar de manera personal porque transmites muy bien y sobre todo logras conectar regularmente estos encuentros tienen una parte musical y logramos establecer esta comunicación cercana sin necesidad de tener esa participación musical a la que estamos acostumbrados y eso se logra gracias a esa formación gracias a ese cultivo del intelecto que él muy bien ha mostrado en esta noche yo quiero de manera claro por supuesto el liderazgo el carisma y el fluir del todopoderoso sobre cada uno de nosotros yo creo que eso es determinante desde la biblioteca Juan Bosch desde la fundación global democracia y desarrollo yo quiero reiterar las gracias por estar aquí por apoyarnos en esta iniciativa excusarnos por la tardanza pero al final yo pienso que ha sido muy gratificante y un gran privilegio contar con Alex Matos y con todos ustedes que fueron los que le dieron vida a este encuentro muy buenas noches aplausos